No te pude dar Tu riqueza, tus ambiciones no vi Mas tu por el contrario Eras todo para mi Solo pude darte amor Mis ilusiones y mi vida te entregué Poco te pareció No me extraña tu ambición Ambiciosa, ambiciosa Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa, ambiciosa Tu no sientes, tu no tienes corazón Cufres, imagínate Solo pude darte amor Mis ilusiones y mi vida te entregué Poco te pareció No me extraña tu ambición Ambiciosa, ambiciosa Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa, ambiciosa Tú no sientes, tu no tienes corazón Ambiciosa, ambiciosa Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa, ambiciosa Tú no sientes, tu no tienes corazón Ambiciosa, ambiciosa Eres mala, no mereces mi perdón ¡Suscríbete al canal!